Noven perirano radicado en España falleció, al parecer, por coronavirus. Desde La Virginia nos reportan cuál es la situación actual y las medidas adoptadas durante esta cuarentena. Didier Valencia, presidente de FECO de Regisaralda, se refirió al proceso de aislamiento por la cual atraviesa el país. Sin embargo, expresó que no se puede dejar de lado los asesinatos registrados en los últimos días hacia líderes sociales. En Marsella, la administración decretó nuevas medidas para la prevención y contención del COVID-19, incluyendo también el pico y cédula. Serviciodat anunció que se suspendieron las atenciones presenciales en las oficinas. Sin embargo, seguirá en funcionamiento los servicios virtuales y telefónicos. La Cárder anunció que se suspenderán los trámites de salvoconductos y los permisos de aprovechamiento forestal. La Región Administrativa de Planificación, RAP, Eje Cafetero, pretende lograr que el sistema volcánico nevado del Ruiz sea declarado como el primer geoparque de Colombia. Sigue en aumento los casos de COVID-19 en Colombia, por lo tanto, también debería aumentar la responsabilidad social.